¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está el cocheo Y al lado Simón que quedó pagando Simón.com Troglio Esto sale en el domingo Como venimos sale en esto el domingo Diego Se va a emocionar Te lo voy a decir seriamente Porque si no la gente va a ver Yo te voy a hablar seriamente porque me emociono con vos Gracias a ustedes yo recorrí el mundo Te puedo asegurar El diccionario internacional habla argentina Viene algo de Maradona Porque yo me doy cuenta siempre que Argentina Maradona ¿Sabes lo orgulloso que me hace sentir? No es chido Lo orgulloso que me hace sentir argentina Te lo quería decir personalmente Te lo meto Nada más Te lo digo si era bien Te quiero una Argentina Y no en Cuba Cargillón porque te quiero con el maradón Ponte de acá papi Muy bien Te quiero mucho Diego Te quiero mucho Bueno hermanito Buen regreso Estamos Maradona me dio un vení acá Vamos a sacar una fotito Una foto A ver una foto Al seguridad Bueno Mirá No me la lavo más El diegote Acá me la dio ¡Qué grande fuego!